¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Llegó la hora! ¡Ay Dios mío! ¡Sálvame! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Sí estoy bien! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ya viste yo hablando! ¡No quiero! ¡Yo vivo hablando! ¡No! ¡Diablo! ¡Caychito! ¡Vamos para Dios! ¡Vamos para Lando! ¡Vamos para Lando! ¡A qué! ¡No, Lando! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No lo voy! ¡Una madre que vino a Orlando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eto el lodo! ¡Aguai! ¡En el lodo! La pierna arriba la tengo de temblor.